Los resultados del colectivo de la empresa mixta Productos Sanitarios S.A. PROSA en el presente 2023 son positivos, algo que les permitió ganar la sede del acto provincial por el Día del Trabajador Químico. En la actividad se reconoció a José Morales Arango con el sello 50 años ininterrumpidos en la industria química. El estímulo obedece a la ejemplar trayectoria de Morales, donde sobresalen misiones internacionalistas, vanguardia nacional en varias oportunidades, participación en zafras, excelente desempeño ante el colectivo y entrega total a sus labores sindicales. También hubo agasajos para los que de manera ininterrumpida sobrepasan los 25 años en el sector, en el caso de los hombres y 20 en las mujeres. Para ellos, la distinción Nico López. Todos los condecorados constituyen ejemplo para sus compañeros de trabajo. La dirección del centro aprovechó la oportunidad para destacar a los colectivos de mejores resultados en el periodo de trabajo. Fueron estos el área de maquinaria de papel, los talleres 1 y 2 de conversión de higiénico, el de servilletas y el de mantenimiento. Estimulado también el departamento socioadministrativo. El colectivo de prosa está entre los que en tiempos difíciles buscan soluciones para vencer las adversidades. Fue esa la idea de los oradores que se dirigieron a los hombres y mujeres que conforman la empresa de productos sanitarios S.A. en Cárdenas. El camarógrafo José Antonio Estrada y Alexey McIntosh León, Sistema Informativo.